Va, Xiaomi, ponte las pilas, que estás muy bien, pero ojo que viene OnePlus 5 y viene cargando fuerte. ¿Es el Xiaomi Mi 6 uno de esos productos que debería tener en cuenta sí o sí? ¿Vuelve a ser ese gama alta pero en un precio embutido en poco más que un gama media? ¿Vuelve a ser una compra totalmente recomendada? Pues he probado durante algunas semanas este pedazo de Xiaomi Mi 6 y en este vídeo te voy a contar mi experiencia de usuario, los entresijos de su diseño, probando su rendimiento y, por supuesto, ese modo retrato que nos suena de algo pero que me ha dejado muy buenas sensaciones. Así que, como siempre, te lo cuento en este vídeo. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre, por aquí en Urban Tecno. Xiaomi la verdad es que se hace mayor, nos gusta saberlo y lo vimos con el Xiaomi Mi Note 2, con el Xiaomi Mi Mix, que fue un referente y todavía a día de hoy sigue siendo el principal móvil que innovó en esto de todo pantalla sin bordes y, por supuesto, con este Xiaomi Mi 6. Ya sabemos que desde el principio se inspiraba mucho en Apple, hay mucha gente que decimos que hay muchas cosas que se siguen esperando todavía mucho en Apple, pero es verdad que han intentado conseguir su propia línea de diseño y en este Mi 6 se ve más que nunca. Este año la marca ha apostado por un diseño más premium, con un cuerpo compacto, cuyos marcos son de aluminio y la verdad es que denotan muy buena calidad de construcción y una parte trasera de cristal que, como suele suceder, tiende a dejar reflejado las huellas, aunque no es el modelo en el que más lo he notado, la verdad. Pero si por algo no me agrada este material para un smartphone es por lo resbaladizo que es y aunque Xiaomi incluye una funda en la propia caja del dispositivo, que tampoco es que sea de muy buena calidad, la verdad, no creo que sea la solución más elegante cubrir un dispositivo muy bonito con una funda mediocre. Las curvas tanto de la parte trasera, que le llega hasta la mitad lateral más o menos, así como la pantalla 2.5D, nos hace tener esa sensación de que aquí todos son curvas, de que nuestra mano se hace al dispositivo, solo que a la hora de la verdad, agarrarlo y que se cuele entre las manos, si no lo apretamos bien, no es mi experiencia de usuario favorita, la verdad. Y en su parte delantera las cosas no son tan bonitas, no es que sea un mal diseño, no me entendáis mal, pero en el año 2017 muchos esperábamos una especie de Xiaomi Mi Mix sin marcos, en versión mini para este Mi 6, pero no ha sido así. Marcos de una gama alta del curso pasado que por el precio que nos piden por él pueden ser correctos, y de hecho lo son, pero puestos a pedir hubiera sido un gran colofón final a su diseño. Muy bien Xiaomi consiguiendo diseños premium en un precio tan clavado, difícil de superar en este sentido. El lector de huellas está en la parte delantera, muy accesible como siempre, la parte inferior, detecta bien nuestra huella con un grado elevado de confianza, que es algo para mí muy importante, y aunque no es el más rápido que he probado, la experiencia ha sido satisfactoria, sin echar de menos más rapidez en ningún momento. Justo por delante vemos su pantalla, que poco a poco, quién lo diría hace unos años, puede quedarse incluso algo pequeña a día de hoy, ya que estamos acostumbrados a, posiblemente en mi caso, a las 5,5 pulgadas, o incluso más. Con 5,15 pulgadas y resolución Full HD, Xiaomi no ha querido pillarse los dedos, pero la tecnología del panel, su brillo, su calibración de colores, hacen de esta una muy buena pantalla, la verdad. Es algo que realmente me ha sorprendido con terminales del curso pasado, con colores atractivos, y que cumplen con lo que pedimos, de un gama alta envuelto en un gama media por su precio. Dos cositas que tengo que comentar de la pantalla a nivel de sistema operativo, de software, la primera de ellas es que viene con un modo lectura, que es algo que hicieron bastante hincapié en la presentación de este Mi 6, la gente de Xiaomi, un modo noche, que ya vemos en los Google Pixel, en Samsung, en prácticamente cualquier dispositivo, Huawei, también en Apple, y que también ha llegado, por supuesto, a este Xiaomi. La segunda cosa es que he notado una falta de calibración en algunos momentos del sensor de brillo, el sensor de luminosidad. A veces elevaba muchísimo el brillo sin necesidad, a veces lo bajaba demasiado. Es algo que tenemos que tener en cuenta, pero posiblemente con una solicitación de software todo esto se ha solventado, así que tampoco me preocuparía demasiado. En otros dispositivos he dejado pasar el tema del sonido, porque realmente, pues no sé por qué, los fabricantes no apostan por darnos una gran calidad en este apartado, salvo contados casos como HTC o ZTE con su Axon 7. Pero Xiaomi ha hecho un par de retoques que acaban mejorando mucho la experiencia diaria, como es el hecho de ubicar dos altavoces, uno en la parte inferior, como siempre, y otro en la parte superior, por donde recibimos también las llamadas. Lo cual acaba siendo un sonido bastante directo, y aunque la calidad del sonido como tal esté en la media, ni mucho más increíblemente mejor, ni mucho peor, en general la experiencia es mejor simplemente por esta ubicación y que el sonido nos llegue directamente. Si por algo el curso pasado mi compañero Juan Antonio no pudo decir que este Xiaomi Mi 5S, que por cierto, cuyo vídeo tejo por aquí encima, fuera un pedazo de gama alta en toda regla, es porque la diferencia siempre estriba en la fotografía. Si comparamos un S8 con un Mi 5S, por ejemplo, un S7 con un Mi 5S, es en la fotografía donde parece que los fabricantes de las gama media premium no acaban de apostar del todo, pero ojo porque este año llega este Mi 6S por primera vez en la gama Xiaomi, en cualquiera de las gamas de Xiaomi, con una doble cámara. Y os lo digo ya, es un sistema idéntico al sistema del iPhone 7 Plus de Apple. Idéntico en cuanto al funcionamiento doble cámara para un doble zoom óptico, idéntico en cuanto prácticamente a la aplicación, excepto algunos detalles que vamos a ver ahora mismo, y también idéntico en ese modo retrato, que os aseguro que bendito modo retrato. Las fotografías en buena luz son bastante buenas, con texturas muy bien definidas y colores reales, sin esa saturación, para bien o para mal, según el tipo de fotografía que queramos, de otros dispositivos, como por ejemplo por Samsung. El modo HDR es un salvavidas para muchas situaciones, ya que el rango dinámico de este Mi 6 no es del todo su fuerte, pero mediante software podremos corregirlo bastante bien, aunque no llega al nivel de otros HDR, como el del iPhone, y sobre todo, como el de mi dispositivo favorito en cuanto a cámara, el Google Pixel, que en este sentido es el mandamás. En este Xiaomi Mi 6 nos encontramos ciertas siluetas con colores distorsionados en los edificios cuando usamos HDR, y además, el único inconveniente es que no se activa de forma automática, sino que solo podremos hacerlo de modo manual. Y eso a nivel de nosotros, los usuarios medios, es peor experiencia, en mi opinión, que el hecho de que el móvil detecte cuándo debería hacerlo y que nosotros podamos desactivarlo si queramos. En cuanto al doble zoom óptico, en buenas condiciones parece funcionar bastante bien, aunque se nota un poco de pérdida de detalle y de nitidez comparado con el sensor original, el sensor principal, que aunque nos será útil y nos dará mejor calidad que un zoom por software, no es una panacea hoy por hoy en Xiaomi. Ha mejorado, sí, pero está lejos de ser el sensor principal. De noche es otro cántar. Aquí Xiaomi sigue sin estar a la altura de un gama alta, aunque Apple con sus iPhone tampoco es que encuentre su lugar en situaciones de poca luz. Pero el ruido, el control, por ejemplo, de las luces de la farola, la calidad final es mediocre y no es una cámara en la que vamos a confiar para modo nocturno, la verdad. El apartado más pobre de esta cámara, sin lugar a dudas. Y como os decía, llegamos al modo retrato, un modo retrato que, oye, Xiaomi, hay que decir las cosas como son, ¿no? Es igual, es idéntico al modo retrato del iPhone 7 Plus, los mismos efectos, las mismas animaciones y los mismos controles para hacer el modo retrato de la mejor forma posible. Bueno, pues, oye, el que le guste a alguien que se haya inspirado mucho en otra empresa, bien. El que no, pues, oye, deciros que realmente este modo retrato en este Xiaomi Mi 6 le da una segunda vida a la fotografía en este dispositivo increíble. Las fotos que he podido realizar, de hecho, es que simplemente el tener este modo retrato me ha provocado querer hacer más fotografías porque realmente para subir las Instagram o redes la gente tampoco está mirando si se ha hecho con una red, es profesional. Realmente son fotos que en Instagram pueden servir perfectamente para pasar como un modo más profesional. Obviamente, para el ojo más experto, pues, va a ver que no es una foto de una cámara reflex, pero la verdad es que el modo retrato de este Mi 6, igual que el de la iPhone 7 Plus, oye, pues, nos da esta segunda vida que es muy interesante. Los únicos peros que le puedo poner a este retrato es que parece que el software todavía no está muy pulido del todo, hay veces que parece que está enfocando, otras que no, otras en las que nos dice que nos vayamos más lejos, inmediatamente nos dice que nos vayamos más cerca. Es complicado a veces esa consistencia, pero que es algo que seguramente, como es una cosa de software, es posiblemente algo que pueda mejorar con cualquier actualización. Y de hecho, una de las cosas donde Apple sí que le hace un poquito más de daño ahora con iOS 11 a esta doble cámara, a este nuevo retrato del Mi 6, es precisamente que nos deja usar, por ejemplo, el Flash. Pero es que lo mejor de este Xiaomi Mi 6 es que no está tan limitado, por así decirlo, como Apple para que saque las mejores fotos siempre, sino que, por ejemplo, he conseguido hacer fotografías con modo retrato, incluso en condiciones de prácticamente oscuridad y salir fotos interesantes como las que estáis viendo ahora. Si hablamos de batería, la verdad es que, a modo de resumen, Xiaomi ha hecho un trabajo formidable. Sinceramente, he tenido algunas malas experiencias con Xiaomi o Meizu en el pasado, más que nada porque sus versiones de sistema operativo tratan de simular lo que hace Apple con iOS con las aplicaciones en segundo plano, prácticamente cerrarlas cuando no se usan. Pero muchas aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Facebook se dejaban las notificaciones por el camino en estos móviles y era muy molesto. Ahora, Xiaomi ha empleado el mismo método, pero con inteligencia hasta cierto punto artificial, sabiendo qué aplicaciones usamos más y cuáles deberían mantener cosas como la sincronización en segundo plano para poder recibir notificaciones, véase WhatsApp o Telegram. Por tanto, he podido obtener un modo más agresivo de cierre de aplicaciones sin perder funcionalidad y consiguiendo cifras de 6 horas de pantalla prácticamente con cualquier carga. Simplemente alucinante. De las mejores experiencias dentro de la gama alta a este precio, bien Xiaomi, muy bien. Y pasamos ahora, como no, al rendimiento, a la unión software, hardware, la experiencia de usuario como tal que a mí tanto me gusta, posiblemente es el apartado que más me gusta porque es el que determina un poco si vamos a tener una buena experiencia o no con el sistema operativo, con el rendimiento, con la potencia interna. En este caso, Xiaomi ha apostado como no, como ya hizo con el Mi Note 2 o con el Mi Mix o con anteriores Xiaomi Mi 5, Mi 5S, por lo mejor de Qualcomm, Snapdragon 835, este año, por defecto, con 6 GB de memoria RAM y también, en este caso, con 64 GB de memoria interna, no ampliables mediante microSD, pero creo que es una muy buena capacidad por defecto en la versión base, por así decirlo. Toda esta potencia se traduce en muy buenos resultados a nivel de procesador, a nivel de gráfica, pero ¿cómo se traduce todo esto a nivel de experiencia de usuario como tal en el día a día? Contamos con Android 7.1.1 Nougat, pero eso sí, con su capa de personalización MIUI 8.0, un diseño, la verdad, que en los últimos años ha ganado algunos puntos, más simple, más minimalista, con mejor estilo sin un toque tan marcado asiático y con utilidades interesantes. En general, el sistema se mueve con mucha fluidez, muy suave, en sus animaciones, al abrir, entrar o cambiar de aplicaciones, una rapidez que tal vez no esperaba, pero que efectivamente ha sido muy buena en el día a día. En cuanto a mantener aplicaciones en segundo plano, aprovechar estos 6 GB de RAM al máximo, aquí tenemos que tener en cuenta que Xiaomi lo que hace es, como os decía en el apartado de batería, cerrar algunas aplicaciones, por lo tanto, si nos encontramos con que una aplicación abierta ya no está abierta, por así decirlo, es por el consumo que hace Xiaomi directamente en esta capa de personalización MIUI 8.0. Con juegos, aplicaciones pesadas como Google Earth, con Asphalt 8, se comporta realmente bien a nivel gráfico, no parece tener ningún problema en cuanto a fluidez de las transiciones o los movimientos, aunque en el caso de Google Earth, tal vez por falta de optimización de la aplicación para esta configuración en concreto, noto que la carga de edificios en 3D le cuesta un poquito más, pero nada demasiado reseñable. En juegos, la verdad es que sin fallo, animaciones fluidas, y como siempre digo, es probable que si no lo son más, si no es una experiencia más fluida aún, con mejor tasa de frames por segundo, sea más cosa del desarrollo y optimización del procesador que por falta de potencia de este terminal. Llegamos al apartado final, como siempre, precio y valoración. Os dejo como siempre el mejor precio que he encontrado en la tienda GearBest, una tienda que ya sabéis que siempre os hemos recomendado, que es posiblemente la más fiable que hay a día de hoy para comprar terminales chinos, y la verdad es que el precio por menos de 380 euros, pues que queréis que os diga, como habéis podido ver, es un terminal de gama alta a un precio de derribo, es, en mi opinión, una auténtica ganga, este Sino M6. Por lo que os comentaba, porque tiene un diseño bueno, quizás esa experiencia que les vale tanto no es la mejor, pero a nivel de sensación teniéndolo en la mano es realmente bueno, es premium, también encontramos una cámara que con ese modo retrato, por mucho que se inspire en otros, nos da mucha vida a la hora de hacer fotografías, y realmente los resultados son mucho mejor de los esperados, y algunas de las fotografías que he hecho son de las mejores que he hecho con un dispositivo móvil, y también, como no, con esa experiencia que aunque MIUI 8.0 a mí personalmente no me guste tanto como Android puro, lo cierto es que funciona muy muy bien y posiblemente se actualice la nueva versión 9.0 que también va a traer novedades muy interesantes, así que yo creo que no puedo sino recomendar este Sino M6 porque por debajo de los 400 euros no creo que haya nada que le pueda superar, la verdad. Pero ojo, ojo, porque muy poquito tiempo, de hecho, mañana mismo vamos a ver el OnePlus 5, un dispositivo que esperamos contaros todo, absolutamente todo esta semana en la siguiente comparándolo con todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor y que seguro que os va a interesar muchísimo así que os recomiendo como siempre que os suscribáis ahora mismo. Oye, ya que estéis por ahí me dejáis un tremendo like muy grande y un comentario pensando, comentando simplemente qué os ha parecido este Sino M6, si os lo compraríais, si creéis que es una verdadera actualización con respecto al curso pasado y qué os parece que se espere tanto en otros, en el modo retrato, por ejemplo. Así que nada más, espero verte como siempre en el próximo vídeo y espero que tengas un estupendo inicio de semana. Así que nada, nos vemos.